¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que estén bien, que se estén cuidando. Yo soy Ricardo Domínguez y esto es Estilocracia. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy un motivo especial que tengo de regocijo. De cuando estoy muy contento, entonces quiero compartir con ustedes el motivo de este regocijo. Pero antes les voy a contar una pequeña historia para que quede claro por qué estoy tan contento. Mi abuelo materno con quien yo me crié cuando éramos pequeños porque mi papá y mi mamá vivían en casa de mi abuelo materno y ahí nacimos mis hermanos y yo. Y yo era el concepto de mi abuelo materno. Él en sus tiempos era considerado un hombre fuerte o un hombre de dinero porque efectivamente lo era. Tenía sus granjas agrícolas en Chimalhuacán pero varias, ¿eh? Tenía una bodega de granos en la Merced en una tienda de abarrotes que se abastecía justamente de sus granjas. Por lo tanto, pues era un hombre de dinero. Prácticamente para los parámetros de aquella época pues era casi, casi un millonario. Pero como quiera, si no era un millonario vivía como tal porque la pasaba muy bien y la pasaba muy bien y en casa no faltaba nada. Y me gustaba mi abuelito, me caía muy bien. Mi abuelo tenía varios relojes de uso normal. Tenía un Wittnauer, que creo que ya no existe. Tenía un Patek Philippe que finalmente lo perdió de alguna manera. Creo que lo perdió jugando. Y pasado el tiempo, surgieron los relojes Casio y le encantaron. Y él adquirió un Casio F91W que era sensacional. Él adquirió uno de ellos, de los primeros en llegar a México y era el que usaba siempre. Y él nunca más volvió a usar los demás más que para eventos, para una fiesta, una boda, un festejo. Pero como reloj cotidiano de todos los días usaba siempre su Casio. Yo le decía que por qué ya no usaba a los demás que si me los regalaba y me dijo que no me regalaba nada. Digo, entonces regálame el Casio que es un reloj común y corriente. Ese es el único que nunca te voy a regalar, me dijo. En todo caso te regalo mi Wittnauer. Y me regaló su Wittnauer. Pero nunca me quiso regalar el Casio. Y de hecho, siempre discutíamos por el asunto. Nos la jugábamos en el póquer o en volados y nunca le pude ganar el Casio. La verdad siempre me ganó tanto en el póquer como en los volados. Porque era muy bueno para eso, tanto para póquer como para volados. Y nunca le pude ganar el Casio. Y tampoco me quiso comprar nunca ninguno. Y finalmente, ya de adultos prácticamente, yo de adulto joven, le pregunté a mi abuelo que por qué no me quería regalar su Casio. Él me dijo, cómprate uno, porque yo no te voy a regalar el mío. De hecho, me voy a llevar a la tumba mi reloj Casio. Cosa que así ocurrió. Cuando murió, en su testamento estaba escrito en el primer párrafo, quiero que me entierren con mi traje tal, mi corbata tal, mi anillo tal y mi reloj Casio. Y así ocurrió. Mi abuelita, que lo quería mucho, le cumplió al pie de la letra lo que él pedía en su testamento. Y yo me quedé sin ese Casio. Yo andaba buscando ese modelo, que era un modelo popular. Pero, por una razón u otra, acababa por no comprarlo. Porque o no me quedaba bien, o no me daba tiempo de comprarlo. En fin, siempre me quedé con las ganas de tener uno. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que finalmente adquirí la nueva edición de lujo vintage, Casio Vintage. Mismo que, si me permiten, se los voy a mostrar, por si me encanta presumirlo. Aquí está mi nuevo Casio. Mire. Esa es la cajita. El estuche. Luminator. Con cronógrafo. Con contador. Con todo lo que tenía el 91W en sus tiempos. Y que lo tiene hoy otra vez, en esta versión vintage de lujo. Con su pulso de petatillo emplateado. Me ha encantado. Me ha encantado este reloj. Sí, recuerdo que el primer A91 costaba 300 pesos. Esos cuestan un poco más. Pero, vale la pena. Es un reloj eterno. Es un reloj fino. Es un reloj adorable. Y además tiene muchas ventajas. Nunca se va a descomponer. Sus pilas son prácticamente mega durables. Para 5 o 6 años de pila. La ventaja es que esta versión de lujo ya no es de plástico, ya no es de resina. Es un reloj de metal. Que de alguna manera, casa perfectamente bien con cualquier tipo de vestimenta. Una de las razones por las que mi abuelito nunca se quitaba su Casio y siempre lo usaba. Es porque él afirmaba que nunca, jamás fallaba. Y eso es la verdadera razón por la cual un Casio también vale la pena. Porque jamás fallan. No se atrasan. No se adelantan. No se distorsionan sus funciones. Es un super reloj. Estos relojes son para ponérselos todos los días, todo el día. E incluso, si usted recuerda, el expresidente de México, Carlos Salinas, siempre traía un Casio. En todo, todo el tiempo. Incluso en sus ceremonias diplomáticas o gubernamentales usaba su Casio. Así que, si Carlos Salinas lo usaba todo el tiempo, pues yo también lo voy a usar todo el tiempo. Salvo que por cualquier razón quiera yo tener otro reloj. Pero este, si combina o no combina, me da igual. Es el que me gusta y es el que combina con mis gustos. Y es el que me parece adorable por los muchos recuerdos que me trae a la memoria de mi abuelo, quien tanto quise y quien tanto me quiso. Y por fin tengo aquí algo que cada vez que yo quiera verla ahora, me voy a acordar de mi abuelito. Y además, quiero decirte algo. Hay una colección de relojes Casio que se llama Casio Vintage. Pierdas, porque vale la pena ojearla. La puedes encontrar en el internet o puedes ir a cualquier joyería Casio, cualquier relojería Casio. Y pide que te muestren esta colección vintage de lujo, porque vale la pena. ¿Qué les pareció mi reloj? Estoy seguro que ustedes también tienen, si tienen un Casio, también tienen una historia acerca del Casio. Cuéntenosla en la caja de comentarios para que compartamos nuestras historias respectivas y nos podamos acordar todos de cuándo tuvimos nuestro primer Casio o cuándo fue que adquirimos el Casio que más nos ha gustado.